Compañeros, compañeras, para mí es una alegría enorme, siempre que vengo veo tanta gente que quiero mucho acá y veo compañeros, militantes, y cada vez que vengo siempre una obra, siempre un trabajo más un trabajo en un barrio, vivienda, el pavimento articulado, todo lo que se viene haciendo es realmente increíble por eso digo, no se puede frenar esto, hay que continuarlo, hay que seguir, y hay que seguir para adelante los tiempos son difíciles pero hay que seguir, y hay que seguir adelante recién muy bien lo decía, quien ocupa uno de los lugares más importantes que hay a nivel nacional es una mujer, y es de acá de Famayá, es senadora de la nación, es Sandra le pido un aplauso grande, es lo más importante que hay, si es senador nacional, ahí está Sandra la beba Patricia también ahí atrás, vamos a darle un aplauso a la Pato por eso compañeros, compañeras, esto tiene que ver con seguir adelante, tiene que ver con no detener el progreso tiene que ver con el bienestar de nuestra familia, por eso hoy, cuando él, un hombre que ama a su pueblo que quiere a su familia, dice, ¿cómo sigue esto? ¿cómo sigue? ¿quién sigue todo este trabajo? ya lo decidió, el que sigue todo el trabajo de José Orellana es Enrique, Enrique Orellana va a ser el intendente por eso, por eso hoy, hoy en esta noche tan linda, en este encuentro de militantes, de dirigentes, de compañeros de toda esta estructura enorme, yo también vengo a decirle, ¿cómo sigue la provincia? ¿quién va a continuar la provincia? ¿quién va a seguir llevando adelante todo lo que hay que hacer? todas las obras, los proyectos, todo el trabajo ¿quién va a seguir todo esto aquí en Tucumán? ¿quién va a ser el próximo gobernador? desde esta provincia, está acá, se llama Osvaldo Jando, ahí va a seguir con todo él va a seguir sí, él va a seguir con experiencia con prudencia, con serenidad, con trabajo compañeros, compañeras hoy en Famaillá, está el próximo gobernador de Tucumán, Osvaldo ¡vamos! ¡vamos! este es el recibimiento por eso por ahí me decían ¿y José qué va a hacer? ¿qué va a hacer José? ¿la Adriana qué va a hacer? no sé dónde anda ahí, ¿la Adriana? ¿qué va a hacer Adriana? ¿qué va a hacer José? bueno, se vienen conmigo a la legislatura ahí van a estar, ellos dos ayudándome y acompañándome ahí van a estar compañeros, compañeras también en esta noche decirles la tarea que le encomendamos a Osvaldo Jando es tremenda pero no lo tenemos que dejar solo todos los que estamos aquí lo tenemos que ayudar y hay que acompañar todos tenemos que poner este granito de arena para que a Osvaldo le vaya bien y para que a Tucumán le vaya bien por eso hoy también decirles Osvaldo no va a estar solo el que va a estar a la par de Osvaldo Jando para que sea un gran gobernador soy yo Juan Manzur va a estar a la par de Osvaldo yo lo voy a ayudar yo voy a estar a la par de él y toda esta dirigencia también va a estar a la par de él compañeros, compañeras compañeros y compañeras estoy con ganas estoy con fuerza estoy con entusiasmo estoy con alegría por eso hoy me paro de nuevo ante ustedes sin lugar a duda mirándole a la cara y mirándole a los ojos yo les digo una vez más los voy a llevar al triunfo muchas gracias compañeros que Dios nos cuida que Dios nos bendiga y una vez más hasta el triunfo compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias